Hola, hoy te enseñaré a descargar tipos de letras bonitas para que los uses en tus trabajos digitales. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu navegador, Google por ejemplo, escribir da font y darle enter. Le damos clic a esta página que usualmente va a ser la primera que te aparezca. Y nos aparecerá todo esto. Como verán, en la página principal ya nos dan algunos ejemplos de tipos de letra. Pero en lo personal, para hacer apuntes bonitos en Word o en cualquier otro programa, prefiero irme a la sección de caligrafía. Como verán, hay muchos tipos de letra muy bonitos que están en este aspecto del lettering y hay muchos más todavía. Ahora, uno de los consejos que te doy es que si te gustó un tipo de letra, le des clic y en donde dice vista previa, escribe un texto o una palabra, por ejemplo, con acento. ¿Por qué? Porque muchas de las fuentes de letras no aceptan o no generan este tipo de acentos, entonces te va a quedar un espacio en blanco y pues obviamente esto no va a ser de ayuda en tus trabajos. Y ya pues es cuestión de que tú vayas checando cada tipo de letra porque, por ejemplo, si tu título tiene un acento y esa fuente no te lo genera, vas a tener problemas, se va a ver feo. Bueno, a excepción de que la vayas a utilizar para algo que no lleve acento o signo de interrogación o lo que quieras, pues ya es cuestión de ir identificando qué fuente tiene esto, qué fuente no tiene y así. Si ya te gustó un tipo de letra, ahora hay que darle clic al botón de descargar que está a la derecha e inmediatamente te va a aparecer como una carpeta con un cierre en la parte inferior. Le damos clic y esta carpeta se abrirá en la parte de descargas en documentos. Ok, aquí en esta página nos va, aparece normalmente dos o depende de la fuente cuántos elementos tenga la carpeta, pero nosotros vamos a darle clic a las hojitas en blanco que tienen una en la izquierda que dice archivo de fuente, esa es a la que le vamos a dar clic y enter. Una vez que le damos clic nos aparece una ventana como esta donde se nos enseña diferentes muestras de la tipografía en diferentes tamaños y lo que le tenemos que hacer es darle clic al botón de instalar que está en la parte superior izquierda. Y listo, una vez que le hayamos dado clic en instalar ya quedó todo. Para revisar tenemos que ir a Word y escribir el nombre de la tipografía, hay que acordarnos bien de eso, hay que anotarlo porque es el que vamos a poner en este buscador de aquí para encontrar la fuente. Y así es como queda, ya encontramos el tipo de letra que queríamos y así podemos repetir este mismo procedimiento para cualquier tipo de letra que nosotros queramos que se encuentre en esta página de Dafont. Y eso es todo, por último les recuerdo que si les gustó este video le den un like y se suscriban o chequen los demás videos de Apuntos Bonitos que hay en el canal. Nos vemos en el próximo video.